Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Carrera, sexóloga, y hoy quiero hablarles de un tema que está como muy de moda, que es súper importante para las mujeres y para el medioambiente. Me refiero a la copa menstrual. Pero para hablar de la copa menstrual necesitamos entender un poquito acerca de la menstruación, acerca de las formas como tradicionalmente se ha colectado la menstruación. La menstruación es el desprendimiento del endometrio, que es la capa interna del útero. A ver, aquí tengo un modelito de un útero. El útero está, esta es nuestra vejiga, donde se acumula la orina. El útero está por encima de la vejiga y cada mes se va formando un tejido que se conoce como endometrio. Y el endometrio, si no hay embarazo, se desprende y sale a través de la vagina en forma de menstruación. La primera menstruación se conoce como menarca, más o menos en promedio empieza como a los 12 años. Y la última menstruación se conoce como menopausia, más o menos estamos hablando de 48, 50 años en las mujeres mexicanas. Es decir, pasamos entre 35 a 40 años de nuestra vida menstruando. Toda esta etapa de nuestra vida se conoce como la etapa reproductiva de las mujeres y es cada mes, es este ciclo menstrual, cada mes sucede, además de todos los cambios hormonales que suceden en el cuerpo, se hace este desprendimiento de endometrio que se conoce como menstruación. Típicamente, bueno, hice unas cuentitas que sí quiero compartirles. Más o menos estaremos menstruando unos 450 ciclos, lo que equivale en promedio si menstruáramos unos tres días, por ejemplo, que digo, igual y es lo menos, estaríamos menstruando 1,350 días de nuestra vida y estaríamos utilizando, si nuestro método de colección de menstruación fueran las toallas sanitarias, estaríamos usando alrededor de 7,000 toallas en nuestra vida reproductiva. Y esto multiplicado por todas las mujeres en el mundo, pues bueno, es un mundo de toallas sanitarias que se están utilizando. Las toallas sanitarias han tenido una evolución durante toda la historia. Antes eran trozos de tela o de algodón que se colocaban sobre la ropa y pues las telas se lavaban y se volvían a reutilizar. Poco a poco se fueron creando las toallas que se despechan, las toallas despechables y entonces pues han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tienen un adhesivo que se coloca en la ropa interior para que no se despegue. Pues son muy delgadas, muy, muy, muy delgaditas, muy absorbentes. Algunos modelos tienen alas para que se coloquen bien en la ropa interior. Digo, también el tamaño es variable. Por ejemplo, es una toalla nocturna. Entonces, bueno, hay muchas, muchas tipos de toallas y también otra de las formas como se detiene o se evita que la menstruación salga del cuerpo es a través de los tampones, ¿no? Los tampones es un dispositivo que se coloca adentro de la vagina. A ver, si tuviéramos aquí nuestro modelito que les enseñé hace un rato, entonces el tampón se coloca adentro de la vagina con el dispositivo que trae, se deja adentro y este elemento que tiene, que es absorbente, pues absorbe la menstruación. Más o menos si una mujer utiliza tampones tendría que estarlo cambiando cada cuatro horas. Y pues únicamente le quedan unos hilitos afuera a los tampones, entonces le quedan estos hilos afuera. Lo único que habría que hacer es jalar el hilo después de cuatro horas de estar puesto. Yo sugiero que los tampones se utilicen solamente bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la alberca, el ejercicio, ropa pegada, que no se utiliza como un método inconstante de colección de menstruación porque puede producir un síndrome de shock tóxico o puede que, digo, es muy raro, pero puede producirlo o también puede producir mucha resequedad vaginal. Entonces sí es bien importante que si vas a usar tampones lo cambias cada cuatro horas y pues solamente lo utilices bajo determinadas circunstancias. Pero bueno, el tema de hoy, que ya digo era importante como hacer este reconocimiento a los otros métodos, pero el tema de hoy va a estar basado en la copa menstrual. La copa menstrual es este dispositivo que se coloca dentro de la vagina. Está hecho de silicona, que es un material quirúrgico que se puede utilizar dentro del cuerpo. Es flexible, ¿sí? O sea, es flexible, es cómodo, no tiene rebabas, por ejemplo, que puedan lastimar. Y este es un método que se utiliza actualmente y que muchas mujeres en el mundo están optando por una situación ecológica. Yo les decía que estamos desechando más o menos 7 mil toallas cada mujer durante su vida reproductiva mínimo o también la misma cantidad de tampones. La copa menstrual es un método reusable, se puede reutilizar, o sea, es un método que tiene una vida de hasta de 10 años, dependiendo del cuidado y del uso que se le esté dando. Puede durar hasta 10 años. Y pues, bueno, es un método que se utiliza mes con mes la misma copa. Una copa en promedio cuesta como 600 pesos. En México hay una marca solamente que está autorizada por Copepris, aunque hay otras marcas que se pueden comprar. Pero si ustedes van a una farmacia, una tienda de autoservicio, van a encontrar esta marca que es la que está autorizada por Copepris. Y en el mundo hay muchas, muchas marcas de copas que han sido autorizadas, por ejemplo, por la FDA y por otros sistemas también de autorización de productos médicos e higiénicos. Entonces, la copa menstrual resulta un método económico, aunque comprarla puede ser caro, pero si nos ponemos a hacer cuentas de cuánto gastamos en comprar toallas o tampones en un año o en varios años, pues va a llegar un momento donde no se va a comparar el costo de una copa con todos los paquetes de toallas o tampones que se han comprado. Y aparte, y es algo que ya estamos viendo mucho actualmente, la cuestión ecológica. Es bien importante también que no contamina, ¿no? Entonces, a diferencia de las toallas y los tampones que contaminan por los elementos por los que están hechos, por los, este, por las bolsitas, ¿no? O sea, vienen cada una en una bolsita individual de plástico que contamina, la bolsa que contiene, este, todas las toallas o los tampones. O sea, todo eso va contaminando y la copa menstrual resulta, este, ecológicamente, pues mucho más amigable, ¿no? Con el medio ambiente. ¿Cómo se coloca la copa menstrual? Bueno, ah, bueno, antes, puede durar, puede quedar dentro del cuerpo hasta 12 horas. También eso representa mucha comodidad para las mujeres durante su menstruación. Se olvidan de los recambios o del escurrimiento de ya me manché. Entonces, puede quedar colocada hasta 12 horas. Todo depende de la cantidad de flujo menstrual que tenga la mujer. También esto es importante. Y pues cada mujer, conociendo su cuerpo y en los primeros usos de la copa menstrual, se dará cuenta cada cuánto tiene que estar haciendo el recambio de la copa, ¿no? Entonces, digo, para colocarla, lo único que hay que hacer es doblarla, ¿sí? Entonces, se dobla la copa, digo, queda también así como muy pequeñita. A ver, voy a poner ahí comparativo con el tampón para que ustedes vean que no es mucho más grande, ni es agresiva colocarla. Y pues, bueno, se coloca a través de la vagina, se coloca doblada, se coloca hacia el fondo y en el fondo ya se suelta y hace como un vacío dentro de la vagina. Y entonces, aquí va cayendo la menstruación. Les digo que la menstruación es el esprendimiento del endometrio y va cayendo sobre la copa menstrual. Para retirarla, habría que romper el vacío, ¿sí? Entonces, se apachurra un poquito la copa para romper el vacío y se saca del cuerpo. La menstruación que está aquí colectada se vacía en la taza del baño y se enjuaga la copa únicamente con agua. No es necesario lavarla. De hecho, no se recomienda usar jabones para las copas, a menos que sea un jabón especial que la misma marca, este maneja, es una espuma especial para lavarla, que maneja la misma marca de las copas. Se enjuaga perfectamente con agua y se vuelve a colocar dentro de la vagina. Es importante que antes de cada uso, antes de cada ciclo y al terminar el ciclo menstrual, se hierve. Entonces, se coloca en un recipiente con agua, se hierve ya que está hirviendo el agua, unos tres minutos y se guarda en una bolsita de algodón para conservarla bien y que tenga su vida en utilidad de 10 años. Pero yo digo, bueno, ya con que nos dure un año, pues yo creo que está maravilloso, ¿no? No se han reportado complicaciones. Hay muy pocos reportes médicos de complicaciones por el uso de la copa y, sobre todo, se ha debido al mal uso de la copa o a una mala colocación de la copa, que digo, es importante que ustedes sepan que si vas a usar la copa, si tienes que aprender la forma correcta de colocarla para que no tengas ninguna complicación. Algunas mujeres reportan que les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo ponerla o quitarla, ¿no? O sea, como que dices, que ya me la puse, no me la puedo quitar. O sea, hay mujeres que han ido a servicio médico para que les quiten la copa. Pero yo les voy a decir, calma. También hay reportes científicos en revistas médicas donde dices, sí puede ser. O sea, hay mujeres que tardan más o menos unos dos o tres meses y eso es lo que hemos visto también con las mujeres que empiezan a utilizar la copa. Dos o tres meses para adecuarse a su uso, para aprenderla a colocar correctamente y aprenderla a quitar. Pasando estos meses, el uso de la copa va a ser sencillo, va a ser práctico, va a ser fácil, te olvidas que estás menstruando. Y aparte, haces un contacto bien bonito con tu cuerpo porque, al final de cuentas, tocas tu cuerpo, sientes, percibes, ves tu menstruación, ves qué cantidad estás menstruando. A veces no tenemos ni idea de la cantidad que estamos menstruando. La copa nos ayuda a ver las cantidades que estamos menstruando. El color, por ejemplo, de la menstruación, el olor, que también estaría buenísimo que nos quitáramos esta idea de que la menstruación es apestosísima y no es cierto. Muchas veces el contacto de la menstruación con los químicos que tienen las toallas es lo que produce este mal olor. Entonces, si tú hueles directamente tu copa menstrual, no tiene ningún olor la menstruación. Entonces, también esto es bien importante en el uso. Entonces, la sugerencia el día de hoy es, puedes utilizar tu copa menstrual y lograr un contacto con tu cuerpo, con tu menstruación mucho más sano, mucho más positivo, mucho más amigable. Soy Flavia Carrera y nos vemos a la siguiente. Gracias. Gracias.